¡Hola! Soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy les tenemos un video especial porque sí, finalmente tenemos más información acerca de la segunda temporada de Kimetsu no Yaiba. Y efectivamente, como verán en el título del video, ya tenemos fecha definitiva para su estreno. Aunque hay muchísimos otros detalles adicionales y todo esto lo estaremos platicando a lo largo del video. Así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, primero que nada, la razón por la que todos están aquí, la fecha de estreno. Ya que sí, se ha confirmado que la segunda temporada de Kimetsu no Yaiba se estará estrenando el próximo 5 de diciembre. Efectivamente, será básicamente nuestro regalo navideño. Como ya sabíamos, Kimetsu no Yaiba estaba programada para la temporada de invierno, pero aún no teníamos fecha de estreno hasta este momento. Y la verdad es que las expectativas que tengo son altísimas, ya que como sabemos la animación corre a cargo de UFOTABLE. Y al parecer, por lo que hemos visto en algunos teasers, la calidad se va a mantener tal cual como la vimos en la primera temporada y en la película. Además, otro dato que hace poco se reveló y que nos llena de alegría, es que se estaría estrenando los domingos en un horario de 11 y cuarto, lo cual es no infantil. Debido a que sabemos que surgió algo de polémica, ya que por si algunos no lo saben, este arco está situado en el Distrito Rojo, por lo cual no es tan recomendable para niños. Si no saben a qué se refiere, pueden buscarlo en Google. Así que sí, la buena noticia al respecto de todo esto, es que al parecer no tendrá ninguna censura, por lo que podemos esperar una adaptación bastante fiel al material original. Pero bueno, continuamos con las noticias, ya que como dije, esto no es lo único que se reveló. Primero que nada, tenemos algunos visuals nuevos, haciendo referencia a lo que será esta nueva temporada, aquí se los estaré mostrando. Ya que como todos saben, uno de los principales protagonistas será Usui, el nuevo pilar que se presentará a plenitud en este arco. Además de un demonio superior que también podemos ver en las imágenes, obviamente respaldados por nuestros protas Tanjiro Senitsu e Inosuke. Pero bueno, continuando con las noticias, al parecer el Tokyo Sky Trip se iluminó en honor a Rengoku. La verdad es que este es el claro reflejo de la importancia que tiene Kimetsu no Yaiba en Japón y sobre todo la popularidad que está teniendo. La verdad es que Kimetsu es muy God. Pero bueno, otro dato interesante es que se rumoraba que también en esta temporada se adaptaría lo sucedido en la película de El Tren Infinito. Y al parecer esto tenía un toque de verdad, aunque no completamente. Ya que se reveló que el 10 de octubre se estaría adaptando este arco del Tren Infinito en un formato para TV. Esto significa que básicamente la película estaría siendo adaptada agregando algunas escenas adicionales. Además de que al parecer contará con alguna historia original acerca de Rengoku. Muy probablemente se animen algunos de los spin-off que vimos de Rengoku. Los cuales fueron distribuidos para las personas que asistieron a la función de la película. Y la verdad es que esta idea me parece genial ya que obviamente la gente que no pudo ver la película. También tiene que estar enterada de lo ocurrido en este arco para que puedan adentrarse de la mejor manera en esta segunda temporada. Por lo que sí o sí una adaptación del Tren Infinito era necesaria. Y honestamente tengo muchas ganas de ver las modificaciones. Además de este spin-off animado. Por lo que lo estaremos esperando este 10 de octubre. Y díganme en los comentarios si quieren ver una review y análisis de las modificaciones y del spin-off. Pero bueno continuando con las noticias. También ya se ha confirmado quién será la Seiju de Daki. Quién será el enemigo principal de este arco. Y efectivamente será Miyuki Sawashiro. Ella le ha dado vida a personajes bastante interesantes. Y entre estos algunos de los más importantes son Sinon, Suruga Kanbaru, Saeko Busuhima, Masami Iwasawa, Hanako Koyanagi, Izuna Hatsuse, Kirari Momobami y Kurapika. Además de realizar una excelente interpretación. Por lo que confío que el personaje de Daki está en muy buenas manos. Así que solo nos falta escucharla. Y continuando con las noticias. También se nos ha revelado que en esta temporada contaremos con dos openings y dos endings. Siendo las encargadas de su interpretación Lisa y Aimer. Madre mía. Estos openings y endings van a ser de lo mejor. Honestamente si me preguntan a mí yo prefiero a Lisa. Pero he visto que también a mucha gente le gusta Aimer. Por lo que solo falta que elijan a su favorita. Pero la verdad yo estoy bastante satisfecho. Y creo que serán interpretaciones inigualables. Por lo que sí o sí se vienen openings de los GOT. Y continuando con toda la información revelada que la verdad es bastante. También se nos dijo que el primer episodio de la segunda temporada. Lo cual estaría abarcando directamente el Distrito Rojo. Durará una hora. Efectivamente probablemente tengamos una buena parte del inicio del arco. Para que también tengamos un final muy interesante en ese esperado primer episodio. Otra cosa que me llama la atención de esta duración. Es que a pesar de que no se ha confirmado la cantidad de episodios. Si tomamos en cuenta esta duración del primer episodio. Además de que la primera temporada tuvo 26 capítulos. Muy probablemente no solo se esté adaptando el Distrito Rojo. Sino también el siguiente arco. Que sería el arco de los herreros. Esto podría ser bastante probable. Ya que como mencioné antes. El tren infinito se estará adaptando aparte. A pesar de que sí se está mostrando en televisión. Por lo que la segunda temporada. Además de adaptar el arco del Distrito Rojo. También podría adaptar el siguiente arco. Y si es verdad lo que sabemos acerca de tener dos openings. Esto podría reforzar la situación. Quiero aclarar que por ahora solo estoy especulando. No hay nada confirmado acerca del número de capítulos. Y hasta donde se podría adaptar. Pero las probabilidades son bastante altas. Por otro lado también Crunchyroll. Ha confirmado que la versión televisiva. Y el Distrito Rojo van a llegar a su plataforma. Aunque no confirmó que sea de manera exclusiva. Por lo que esto puede significar. Que tanto Funimation como Netflix. También la tendrán en sus plataformas. Y es que hay que reconocer. Que todos quieren una parte del pastel. Cuando se habla de Kimetsu no Yaiba. Y la ventaja para nosotros es que podríamos verla por cualquier plataforma. Así que por ahora solo nos queda esperar. Pero bueno de esta manera terminamos el video de noticias. La verdad es que estoy bastante hypeado por todo lo revelado. Creo que Kimetsu no Yaiba se encuentra en las manos adecuadas. Para que nos vuelvan a entregar una interpretación tan genial. Como lo hicieron en la primera temporada y en la película. Por lo que mis expectativas están altísimas. Y sin lugar a dudas creo que se cumplirán. Además por si algunos no lo saben. El arco del Distrito Rojo es mi favorito. Por lo que si estoy super emocionado al respecto. Y bueno de esta manera hemos terminado el video. Espero me dejen todas sus opiniones en los comentarios. Que les parece esta noticia. Volverán a ver la película del Tren Infinito para ver las modificaciones. Y que esperan de esta nueva temporada. Los estaré leyendo. Y ahora si antes de despedirme. Quiero agradecer a todos los miembros del canal. Que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Luisma, Costa, alias Chorejas, Vladimir Ordóñez, Sofi Q, Roberto Ramos, Netero Freaks, Oscar, Paulo X29, Alex Gamer, Emanuel Castro, Adrián Riscovilche, Rux B, Edifon Soloredo, Kevin Rangel, Fanny Morales, Roberto Pedrero, Víctor Tadeo, J. Daniel Alvarado, César Soules, Radecero Hades, Lestad Almora y Bárbara Ninao. Y ahora si sin nada más por añadir. Adiós. Adiós.